El paso de Cortázar por Mendoza Del paso de Cortázar por Mendoza solo quedan algunos testimonios y textos pero no hay imágenes Eso es lo que estoy buscando alguna imagen algo vivo de su tiempo en Mendoza El 8 de julio de 1944 llegó a esta estación proveniente de Buenos Aires un joven de 29 años llamado Julio Cortázar Venía invitado para ser profesor interino en la Universidad Nacional de Cuba Cortázar estuvo en Mendoza durante un año y medio Desde esta misma estación se volvería a Buenos Aires a comienzo de 1946 Algunos estudiosos de su obra afirman que el periodo que Cortázar pasó en Mendoza fue determinante para que se convirtiera en uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX Pero, ¿qué pasó realmente en ese año y medio? Me gusta que desde la primera frase haya un contacto entre el que me va a leer y yo mismo No porque yo escriba pensando en que alguien me va a leer sino más bien porque siempre he tenido la impresión de que el hecho mismo de ponerme a escribir significaba de alguna manera una tentativa de contacto no con personas definidas no con lectores definidos probablemente conmigo mismo o con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de... para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior Una de las primeras personas que investigó en profundidad el paso de Cortázar por Mendoza fue mi padre Jaime Correa Periodista y escritor publicó en 2007 el libro Cortázar Profesor Universitario y en 2014 Cortázar en Mendoza Ambas investigaciones sacaron a la luz el complejo periodo que el escritor vivió en la provincia y la importancia que tendría para su posterior carrera literaria También reveló una parte bastante relegada de su obra Los poemas ¿Cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo fue el principio? ¿Por qué Cortázar dentro de todos los escritores que hay? De casualidad porque primero que lo había leído mucho y me gustaba y era la época del amor por Rayuela y de todo lo que eso significaba y después por el haber descubierto por azar pero bueno lo iba a descubrir de que Cortázar había sido profesor en la facultad y de que había sido profesor de profesores míos con lo cual yo sentía como que había una presencia de él en Mendoza Comienza hace muchísimos años cuando yo estaba en la secundaria que leí por primera vez La noche boca arriba me dio como un shock era estudiante de cantidad de 15 años ese fue el primer shock y el segundo fue cuando ya me había recibido de profesor y licenciada en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Cuyo y leí Las babas del diablo y no lo entendí entonces es esa sensación de como dice el perseguidor de nadar sin agua de estar suspendida tratando de entender una realidad que es otra realidad y que es la misma que yo no podía descifrar con mis propios saberes entonces fue el incentivo para empezar a estudiarlo con más profundidad y con gran apasionamiento la verdad es que estoy estaba y estoy enamorada de Cortázar y bueno desde que llega ¿cómo es su vida universitaria? Y él llega a una ciudad muy distinta a la de hoy llega a una ciudad muy chica vos pensá que la universidad quedaba ahí en pleno centro quedaba en la calle Rivadavia casi 9 de julio era una universidad recientemente creada era una sociedad conservadora él era un muchacho de 29 años que venía con muchas lecturas pero que había vivido encerrado en pensiones de la provincia de Buenos Aires leyendo y dando clases en esa vida pasa de una vida muy provinciana a una vida bastante provinciana siempre añorando ir a Buenos Aires él de alguna manera lo que consigue acá es hacer su experiencia docente que es totalmente casual y azarosa porque él era docente secundario y de casualidad le ofrecen venir a dar clase acá justo le ofrecen cátedra se lo ofrecen porque sabían que él sabía el que se la ofrece sabía que él sabía de temas que él sabía mucho o sea que él puede armar un curso de nivel universitario que para él era importante esto vale la pena aclararlo porque de alguna manera su madre su abuela y su hermana que era bastante enferma y todo dependían bastante de él o sea él cobraba su sueldo y parte se lo giraba a su familia cuando él se viene de la provincia de Buenos Aires acá lo más importante es que él viene a cobrar un mucho mejor sueldo Leo Rearte tiene una larga relación con la obra de Cortázar Leo se desempeña como editor del suplemento de cultura y de la sección de espectáculos del diario Los Andes su primer trabajo de investigación en el diario estuvo dedicado a rastrear el paso de Cortázar por Mendoza en los 90 fundó y dirigió la revista cultural Bestiario cuyo nombre homenajea al escritor para Cortázar era tocar el cielo con las manos ser docente universitario de pasar de dar clases en la secundaria a poder hablar de sus temas favoritos que eran la literatura europea la literatura francesa la literatura septentrional él estaba fascinado era su sueño llegar acá a Mendoza por una invitación para formar parte de la Universidad Nacional de Cuyo para formar parte de la Facultad de Filosofía y Letras alguien en Buenos Aires se había enterado de que yo había aprendido por mi cuenta el francés y que sabía alguna cosa de literatura francesa entonces me propusieron hacer un curso en la Universidad de Cuyo sobre literatura francesa entonces pasar de un medio de enseñanza secundaria a universitario para mí era era una una cosa muy hermosa porque suponía ponerme ya en un nivel de alumnos de estudiantes que en otro plano y finalmente dejar de enseñar instrucción cívica tú comprendes que los procedimientos para votar y lo que se puede y lo que no se puede hacer en una sociedad llamada democrática no me divertía demasiado él decía que le había servido toda su preparación toda su vocación por la soledad le había servido acá en Mendoza cuando de repente llegó y se tuvo que poner a producir a conciencia sus clases la verdad que las producía muy pero muy muy bien de hecho las alumnas que él tuvo acá hablan maravillas de las clases de Cortázar dicen que era un docente que te metía en mundos era un espectáculo más que una clase convencional y él las preparaba muy a conciencia cortaza en realidad nos enseñó a leer la devoción literaria la palabra poética el entusiasmo del descubrimiento del misterio de la poesía y además nos fascinó el conocimiento de diversas literaturas que tenía venía muy ilusionado con venir a Mendoza él estaba pensando que incluso lo dicen las cartas que era como estar en el paraíso estar cerca de la montaña tener muchos amigos estar en el club hogar universitarios era amigo de Francisco Mengual bueno hay otros que han bueno por supuesto de Sergio Sergi de su esposa y bueno tenía alumnos con los que que compartía como la señora de Zuleta Dolly Lucero y él pensaba como una confraternidad enseguida trabó amistad con los alumnos por ejemplo el tema del jazz en el caso de mi marido era muy aficionado al jazz y fue uno fundadores del del club de jazz de Mendoza se reunían en el club universitario a escuchar jazz y después había una tropa la demandaría yo de profesores extranjeros lo cual le dio a la facultad y a la universidad toda un tono muy vital el cortázar del 45 es un cortázar a la búsqueda en todo sentido es un tipo en la iniciación tiene 30 años ya es adulto pero tiene esa cara de niño y tiene búsquedas de niño no sabe bien cuál es su vocación no sabe si quiere ser docente o escritor a mí me parece que acá a Mendoza él llega él llega a una encrucijada casual o sea vino acá a Mendoza porque a Mendoza vino de casualidad podría haber ido a Chapán Malal pero vino acá a Mendoza y se dieron circunstancias este ámbito universitario esta necesidad de enseñar los temas que él conocía de literatura francesa y todo en un ámbito con cierta exigencia esto era muy provinciano y no había mucha gente que supiera mucho lo que él sabía le permite madurar eso que él traía rescatar el pedacito que a él le parecía que se salvaba y que era importante y de alguna manera dar el salto creativo y de hecho bueno las pruebas al canto hasta ahí era Julio Dennis para todo y pasa a ser Julio Cortázar ya publica Estación de la Mano como Julio Cortázar y ya nunca más utiliza el nombre de Julio Dennis Él se alojó primero en la casa de un pintor muy curioso muy interesante que es considerado una de las grandes glorias de la pintura uruguaya que es Abraham Vigo él estuvo alojándose allí él lo consideraba también un sueño vivir allí porque era una familia muy culta podía charlar de muchas cosas que a él le interesaba acá acá estaba la primera casa donde vivió Cortázar la demolieron en su lugar construyeron unos pequeños departamentos borrando el rastro de la Mendoza de los 40 nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos el abuelo paterno nuestros padres y toda la infancia nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia solo queda un cartel en la esquina con una foto de Cortázar y una placa con una cita de cronopios y de famas Julio Cortázar vivió en Mendoza entre 1944 y 1945 durante ese tiempo fue profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y estuve enseñando durante un año y medio en una universidad de frontera muy joven que se acababa de fundar la Universidad de Cuyo en Mendoza en la provincia de Mendoza quizás sí fue una universidad importante para ti sí, pero fíjate hasta qué punto era una universidad improvisada que yo enseñé ahí sin tener título universitario porque era una universidad muy muy joven muy pobre pagaban unos sueldos de hambre pero al mismo tiempo nos proponían a los jóvenes argentinos una especie de apostolado es decir ir ahí a enseñar aquello que nosotros ya podíamos conocer un poco mejor que los estudiantes la Mendoza que conoció Cortázar los lugares donde vivió y pasó sus días han desaparecido o se han transformado hasta volverse irreconocibles todavía es posible recuperar esa memoria en las alumnas que tuvo cuando daba clases en la facultad pero el tiempo siempre hace a la memoria más frágil yo creo que ese hipnotismo que él tenía en su literatura la trasladaba perfectamente a las clases todos los testimonios de la época hablan de un profesor excelente de un tipo que te metía en los mundos que te contaba literatura de Francia a partir de la historia de Quasimodo por ejemplo y que hacía que los chicos quedaran completamente maravillados de hecho hay un libro que podemos leer todos hoy que es clase de literatura de Cortázar que reúne sus mejores cursos directamente transcriptos y son maravillosos la verdad que el mismo ritmo la misma manera de contar de hacer lo complicado fácil que tenía en su literatura lo tenían en las clases yo creo que le interesaba y en las clases demostraba en parte soterrado pero que era fundamental los comienzos de Lotremont las raíces lejanas del surrealismo pero lo que nos enseñaba yo estuve un curso de poesía que iba de Baudelaire hasta el surrealismo y un curso de prosa que tomaba el naturalismo recibí su carta y me he tratado de responderla lo antes posible justamente hace una semana recibí nota del secretario de la facultad preguntándome hasta dónde se habían cumplido mis promesas en 1945 hace algunos años ¿verdad? le pregunté a Dolly cómo cómo vio si realmente pudo haber tenido Cortázar alguna novia acá o alguna relación de algún tipo ella descree lo que sí sí me comentó es que estaban todas las chicas maravilladas con Cortázar y cómo nos iba a diseñar un muchacho tan joven porque era alto muy flaco con ojos grandes entre verdes y azules y totalmente lampiño pero enseguida sentimos la autoridad la autoridad que era el saber ¿no? esa fue la primera impresión era un profesor que venía de Buenos Aires muy culto con su manera de hablar su altura una cara de niño que no se parecía a ningún otro profesor que hubiesen tenido y que tendrían después la capacidad conocida y el carisma que tuvo Cortázar para seducir plateas que es algo que se supo pasó muy poco tiempo un año y medio pero sí estaba claro que el hombre supo seducir a más de una pero más allá de la universidad y de la vida ¿qué hacían? salían a comer iban a la montaña a ver acá se da también otra cosa que es interesante y que es nuevo para él y que es la posibilidad de toda una bohemia de toda una cuestión que él hasta ese momento ha desconocido y me parece que tiene una pata muy importante en lo humano en sus amistades fundamentalmente en la amistad con Sergio Sergi Sergio Sergi es uno de los artistas más importantes de la historia de la provincia nacido en Trieste en 1896 se radicó en Mendoza para ser profesor de la Universidad Nacional de Cuyo en 1943 en nuestra provincia desarrolló una obra impactante a pesar de la diferencia de edad entabló con Cortázar una amistad que duraría hasta la muerte de Sergi en 1973 ambos compartían el gusto por lo fantástico y lo onírico y algunos de los grabados de Sergi influyeron en la incipiente obra de Cortázar sobre todo en su cuento Casa Tomada en realidad la que tendría que haber subido es mi mujer que ella sabe mucho más de donde están las cosas de ahí donde está el grabado acá está el libro este es un trabajo muy lindo que hizo mi hermano donde está toda la obra del viejo y este es un autorretrato también de él ¿ves? y acá está La jangada para Sergio Sergi es un poema de Julio hermoso a él le impresionó y le llamó la atención Sergio Sergi como artista y además por el rosa europeo que tenía que ver Sergi contaba que lo había conocido a Joyce entonces ese tipo de cosas supongo que a Cortázar le habían llamado la atención este era el rancho de Luntas era la casa de Daño de la casa de Daño que luego fue nuestra y después la vendimos nosotros a raíz de su participación en la universidad mi padre era profesor de ahí y Cortázar fue también convocado y bueno surgió una amistad posiblemente de los puntos en común que tenían sobre muchas cosas de la vida y surgió una amistad que fue realmente enorme 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 y era un grupo de gente muy valiosa culturalmente escritores pintores artistas destacados de una generación que realmente luego no se repite acá en Mendoza en el grupo de Sergio Sergi que está Sergio Sergi está Luis Felipe García de Don Rubia Gladys la mujer de Sergio Sergi Alberto Daño conforman un grupo ese grupo se juntaba en la casa de Sergi ahí en la calle Roca y tenían otro lugar a donde iban que era una casa en Lulunta me parece que él encuentra ese valor es decir es un grupo de amigos con la cual él lo pasa muy bien van a Lulunta lo de Daño hacen asados toman vino Sergio Sergi cocinaba hacía goulash de hecho hay un poema que se llama un goulash para el oso por Sergio Sergi pero me parece que él encuentra un hombre con lecturas y con el don de la creación que me parece que a eso a él le interesa mucho porque es un momento en el cual él de alguna manera está en esa búsqueda es decir él llega a Mendoza habiendo escrito cuentos habiendo escrito mucha poesía escribe poesía acá la relación con Sergio Sergi tiene esa doble vertiente la vertiente amistosa para juntarse a comer asados y a tomar vino pero también la relación con el artista con la creación con esas cosas que están del otro lado de las cosas digamos que es lo que Cortázar está buscando mira si alguna cosa que yo he escrito ha podido mostrarle el otro lado de algunas cosas a mis lectores a mis amigos te imaginas que es la más grande recompensa que yo puedo tener personalmente yo sigo teniendo una sensación de lo que está del otro lado y sigo buscándolo él traía un libro de cuentos que lo venía y de hecho la mayoría están fechados o sea que él los venía escribiendo en los últimos años antes de llegar a Mendoza que le despertaban muchas dudas dice en alguna carta lo dice él no estaba seguro él no estaba seguro era muy autocrítico de hecho su primer libro lo había firmado como Julio Dennis este hubiera sido un segundo libro y él esos cuentos evidentemente lo seguía trabajando lo que yo tenía era una autocrítica bastante grande y me había fijado una especie de nivel no por relación a modelos exteriores aunque naturalmente tenía mis grandes admiraciones Borges por ejemplo en ese momento nuestro maestro en esa generación no pero esos eran modelos un poco platónicos es que personalmente yo tenía mi camino sentía lo que tenía que decir el nivel me lo fijaba yo mismo y entonces no estaba dispuesto a publicar cuentos que tenían fallas de estilo cuentos que eran flojos en definitiva y no los publiqué el más importante que no lo escribe acá en Mendoza creo yo lo escribe en Buenos Aires a principios de 1945 posiblemente en enero de 1945 es Casa Tomada el nacimiento de Casa Tomada él se despierta transpirado exaltado después de escribir Casa Tomada y a los pies de la cama está la máquina de escribir y se pone como él dice de un solo tirón pero hay dos momentos ese momento que vulgarmente hablaríamos de la inspiración o el momento del origen de la génesis de ese cuento que es un sueño y después entra a tallar la conciencia o sea que es la parte inconsciente ¿no? y la parte consciente es cuando él empieza a escribir Casa Tomada porque en el sueño él está solo pero cuando lo escribe agrega una hermana pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene porque yo no tengo importancia Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa casi nunca íbamos más allá de la puerta de Roble salvo para hacer la limpieza pues es increíble como se junta tierra en los muebles lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca el sonido venía impreciso y sordo como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación fui a la cocina calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene tuve que cerrar la puerta del pasillo han tomado la parte del fondo algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle es decir que había esa sensación que tienes en las pesadillas en que es el espanto total sin que nada se defina es simplemente el miedo en estado puro algo algo espantoso va a suceder un segundo después y a veces por suerte te despiertas casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca bueno en ese caso era lo mismo había una cosa espantosa que avanzaba indefinible se traducía por ruidos una sensación de amenaza que avanzaban así entonces yo me iba creando barricadas retrocediendo y cerrando puertas exactamente hasta que la última puerta era la de la calle y en ese momento me desperté antes de salir a la calle me desperté y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada el manuscrito se lo tipea a lo largo de 1945 Gladys Sada Gladys se lo mecanografía e incluye todos los cuentos de lo que se va a llamar la otra orilla ¿qué es lo que pasa con la otra orilla? la otra orilla él se hacen dos copias él se queda con una y le deja a Gladys y a Sergio Sergi la otra pero no tiene no tiene páginas no están numeradas casa tomada es uno de los cuentos fundamentales en la obra de Cortázar si bien fue publicado en bestiario en 1951 recientemente se descubrió que fue tipeado en Mendoza por Gladys Adams esposa de Sergio Sergi durante el año 1945 este es mío me lo regaló envuelto con todos esos papeles que ustedes vieron este es y estaba estaba puesto su nombre ahí está dedicado también a ellos algunos de los de los cuentos y acá está entre los que están está la casa tomada con su fecha están todos con su fecha esto es una una copia le pasaba los manuscritos él ella los tipeó seguramente haciéndole algunas observaciones porque inclusive en algunas cartas también Julio lo menciona mi madre era una persona muy sabía escribir muy bien tenía muy buena redacción muy buena ortografía y en algunos casos ella le hizo algunas correcciones que a Julio le pareció adecuada así que este bueno confiaba mucho Julio en el criterio de mi madre y en la habilidad que tenía para escribir escribía a máquina pero extraordinariamente bien esta es la primera copia de casa tomada que Cortázar leyó una copia que está a mitad de camino entre un manuscrito y un libro Cortázar está vivo aquí en esa copia vos podés comprobar que están todos esos cuentos y está casa tomada fechada en 1945 nadie sabía si no aparecía esta documentación que apareció acá en Mendoza que casa tomada pertenecía a la otra orilla y esto creo que es importante por esto de las fechas y de lo que tiene que ver en la relación con el peronismo y todo muchos dicen que es una metáfora del peronismo que en realidad lo que él estaba contando allí era lo que él vivió con el peronismo esta cuestión de sentirse expulsado y no saber muy bien por qué causas concretas pero sentir la fuerza del empuje hacia otro lugar hacia el exilio o hacia donde lo quieran ver hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento que es un cuento muy breve y profundamente intenso era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina ¿es cierto? ¿o es una atribución de la calle? no, no es absolutamente cierto y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto o sea descubrir que hay lectores que te siguen como escritor que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas y que tienen una segunda o una tercera interpretación Casa Tomada tiene una historia más larga que es que en el 46 él se lo lleva a Borges la famosa visita de la Borges y Borges en Anales de Buenos Aires se lo publica con lo cual David Viña Cebrelli han dicho que era una reacción contra el peronismo porque lo fechan en el 46 Casa Tomada es de enero del 45 es decir todavía no había venido octubre del 45 y todavía Perón no sabía que iba a ser Perón ni que iba a existir el peronismo ni Perón lo sabía Casa Tomada hay que me parece recontextualizarlo en eso pero él retoma ese cuento que ya lo considera en la línea de sus nuevos cuentos y lo publica en un libro que recién va a salir a principios de los 50 en medio de la charla en medio de la charla Jaime recuerda otro elemento que une Casa Tomada con Mendoza y más precisamente a su amistad con Sergio Sergi y si vos ves este grabado que se llama Casa Vieja y que es previo a que Cortázar esté acá en medio desde 1930 es Casa Tomada es decir es el gigante que ha tomado la casa y el hombrecito que sale corriendo y que huye y es más Cortázar en la entrevista con Prego Gadea dice en mi sueño en mi pesadilla era yo era yo que huía de la casa y agregué la figura de la hermana por razones literarias nos quedamos escuchando los ruidos notando claramente que eran de este lado de la puerta del roble en la cocina y el baño o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro no nos miramos siquiera apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel sin volvernos hacia atrás los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos a espaldas nuestras cerré de un golpe la Cancel y nos quedamos en el saguán ahora no se oía nada cuando Cortázar vuelve en el 73 ya es otro Cortázar o sea que ha sufrido todo un proceso de escritor es otro desde todos los puntos de vista se hace una amistad tan profunda que él siente la necesidad en el 73 volver a ver a su amigo y él le dice en la carta después que Sergio ha muerto a Gladys Adams a la viuda le dice bueno me felicito de haber vuelto porque me di cuenta que era la última vez que nos íbamos a ver vos pensá que hacía 20 años que no se veían o sea que habían mantenido algún contacto por correspondencia y todo pero evidentemente para Cortázar eso tenía que era muy amigo muy amiguero digamos muy amigo de sus amigos para Cortázar ahí había quedado como un ancla del corazón muy fuerte bueno este es un grupo de fotos que fueron sacadas allá en ese marzo del 73 cuando vino Julio yo en esa época tenía la locura de la fotografía estas son de la primera noche que pasamos con Julio en el estudio de mi padre y ahí estamos un amigo éramos mi padre Julio mi madre Juanito y nosotros dos y estas son las de Potrerillos cuando pude sacar estas fotos que en realidad son las que mejor pintan lo que estaba sucediendo lo que sí guarda es un amor por Mendoza que en sus cartas se nota mucho él habla de las acequias rumorosas de que le encanta el clima de que es feliz pudiendo ver las montañas y eso mismo en el 73 cuando vuelve escribe una carta a los mendocinos donde traduce un montón de estas imágenes literarias bueno te la leo está dedicada para los Andes y para Antonio Benedetto como otras veces hubiera podido entrar en la Argentina por vías cómodas y rápidas en cambio tomé el trasandino para acercarme despacio saboreando el paisaje como quien se demora en comer un durazno y te busqué Mendoza porque te quiero desde muy lejanos tiempos desde una juventud que se niega a morir en vos y en mí ahora que nos encontramos otra vez como si 28 años no hubieran pasado por tus calles y por mi cara que recompensa que recompensa me das hoy Mendoza puerta de mi casa amiga fiel que me sonríe el periodo el periodo en el que Julio Cortázar vivió en Mendoza estuvo marcado por fuertes disputas políticas a nivel nacional y provincial la Universidad Nacional de Cuyo recientemente creada y donde Cortázar se desempeñaba como profesor se vio fuertemente influenciada por estos conflictos dos grupos conservadores y nacionalistas se disputaban el poder en la universidad hola que tal te puedo pedir el diario Los Andes de octubre del 44 si como no mira te indico por esa puerta ahí lo vas a encontrar bien gracias Cortázar que había sido invitado por el entonces rector Ireneo Cruz se vio en el medio de las disputas entre los grupos una forma de entender ese convulsionado periodo es sumergiéndose en los diarios de la época ¿qué leía Cortázar en su periodo mendocino? ¿con qué noticias desayunaba todas las mañanas? ¿su estadía dejó rastros en los periódicos de la época? ¿recordá que en Chivilcoy Cortázar de alguna manera se sintió expulsado? hay una anécdota que él cuenta donde dice que llegaba un obispo de Mercedes al colegio donde él estaba dando clases y fue el único docente de los 25 de esa organización que se negó a besarle el anillo al obispo y a partir de allí fue tildado de ateo esto se sumó a un montón de otras acusaciones que iba recibiendo por su propia irreverencia Cortázar lo tildaban de comunista de antigubernista está la palabra que él usaba y él de alguna manera se sintió expulsado de allí pero mirá qué paradoja vino al oeste de la Argentina a un lugar que él consideraba mucho más tranquilo y le terminó pasando lo mismo ¿por qué? porque él iba a transitar desde ese 44 al 45 a ver un capítulo fundamental de la historia argentina que es el ascenso del peronismo ¿no? porque si le iba tan bien se fue de Mendoza si tenía todo eso se fue de Mendoza y yo creo que se fue porque bueno viene octubre del 45 viene la toma de la universidad acá que es previa al 17 de octubre alrededor del 3 de octubre y él de alguna manera siente como que hay un ciclo cumplido la historia de Cortázar con la Universidad Nacional de Cuyo es de amor-odio él al principio estaba fascinado con la universidad en sus cartas ponen esto es como estar en Harvard no puedo creer lo que tienen en esta universidad hasta tienen una discoteca tienen un buffet donde los profesores pueden charlar con los alumnos estaba maravillado apenas llegó todo eso de repente se fue apagando porque él empezó a hacer un poco o a notar que ese objetivo que tenía de ser considerado profesor titular se le estaba diluyendo por los cambios en la política de la universidad y eran unas relaciones que él consideraba muy falsas dice la persona que te da la mano después te mata al poco tiempo toda esa manera de ser muy de la politiquería la verdad que no sentaba bien con él ¿no? ¿no? ¡Gracias! La toma de la facultad es un hecho más bien anecdótico, fue un acto simbólico relativamente espontáneo, donde de repente se encontraron gran parte de los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras y los profesores, luchando supuestamente contra los recambios que ese nuevo gobierno podía llegar a hacer o ese nuevo estado de situación de las cosas de la Argentina podía resultar o se podía terminar en la Universidad Nacional de Cuyo. Participa en esa toma y esto es muy importante destacarlo, porque él mismo se ha encargado de decir como que él en aquella época era un muchachito que no se ocupaba de la política, yo creo que en el libro demuestro que él ya de alguna manera va a ser el homo politicus, digamos, que fue después, porque se implica en la vida de la Universidad, porque participa del Consejo Superior, porque está entre medio de todas esas intrigas y de todas esas cuestiones. Hay figuras como Sant'Angelo, Marcelo Sant'Angelo, un gran pintor surrealista o una persona que tuvo mucho que ver con el arte de Mendoza, Fernando Lorenzo, grandes personalidades de la cultura mendocina, tuvieron mucho que ver con esa toma y la verdad que la mayoría de las anécdotas que hoy tenemos vienen de parte de ellos. Entre las actividades que hicieron durante esa toma de la facultad, se propusieron hacer un himno de la toma y Cortázar escribió la letra de la canción y había un comité que estaba presidido por Lorenzo y por Sant'Angelo que bochó la letra de Cortázar, o sea que se dieron el gusto, después se reían entre ellos, Sant'Angelo y Lorenzo, de rechazar una obra de Julio Cortázar cuando Cortázar ya era la gran figura de la literatura latinoamericana. De alguna manera, él toma una posición que es muy interesante y muy íntera, que es que se pone del lado de los alumnos porque los alumnos se sienten traicionados por los diferentes grupos políticos que arreglan entre ellos a la espalda de los alumnos. Y él se pone del lado de los alumnos y queda en una posición muy incómoda. La manera que él tenía de oponerse al poder desde el libre pensamiento, la verdad que nunca fue genuflexo, nunca fue un tipo chupamedias, todo lo contrario, era una persona que decía lo que tenía que decir, que sabía muy bien todo lo que podía dar y eso le trajo problemas con un bando y con el otro. Que si ganaba el peronismo lo iban y que si ganaban los conservadores, que eran los que estaban en la puja acá, lo iban a ir igual, o sea como que él era incómodo para todos. Quizás el punto más conflictivo de la toma fue cuando llegó la policía y lo sacaron a todos y a Cortázar, entre tantos otros, se lo llevaron preso. Pero Cortázar tenía una cara de niño infernal, tremendo, la verdad que tenía 30 años, pero parecía mucho menos, a tal punto que el policía que se lo lleva preso le pregunta «Alumno, ¿usted de qué año es?» Y le dice «No, yo soy profesor», le dice con la voz levantada a Cortázar. Y dice «Cállate, pendejo, y entrá», le dijo el policía, mandándolo al calabozo, al que creía, era un estudiante y era en ese momento el profesor Cortázar. Por eso él se queda sin espacio y él se va, y se va a un Cortázar, se va a ese Cortázar Lampiño, digamos, ese Cortázar de la foto del joven. Algún chip se le cambió a Julio Cortázar durante su estadía en Mendoza, sin lugar a dudas. De todos los lugares que Cortázar transitó en sus días mendocinos, uno en particular parece haber sido el que más recordaría con el paso de los años. La casa de Alberto Daño, en Lulunta, era el lugar preferido para las reuniones del grupo de amigos que Cortázar hizo en Mendoza. Allí pasaría las jornadas más alegres, alejadas de los problemas políticos y académicos. La casa de Lulunta es conocida además por otro motivo. Sergio Sergi realizaría varios grabados en esta casa. Son estos los únicos paisajes de uno de los artistas plásticos más importantes en la historia de la provincia. En la casa nos reciben los nietos del dueño actual. Joaquín, Mariana. ¿Cómo andan? Bueno, ellos son los que, la familia de ellos tiene la casa donde estuvo Cortázar. ¿Ustedes sabían que en los 40 venía Cortázar acá? ¿No lo habían escuchado? No, no estábamos enterados. ¿Y qué han escuchado de cuando estuvo Sergi acá? ¿Han escuchado de esas cosas de que se hacían reuniones acá y se juntaban? Sí, sí, sí. Algo sabíamos de que era un punto de encuentro de varios artistas de diversas índoles, digamos. Acá están estos grabados de Sergio Sergi que están hechos en la casa. Y bueno, queríamos ver de dar una vueltita para mirarlo y ver cómo están ahora. ¿Puede ser? Bueno, por favor. Siéntanse en su casa. Bueno, gracias. Vamos. La casa real está a la altura del mito. Parece haber escapado al paso del tiempo. Así como Sergi dejaría los grabados sobre la casa, Cortázar también dejaría un poema. ¿Ves? Y de atrás están los cerros. No era una casa tomada. Era una casa abierta, con aire. La casa en la que Cortázar decidió ser escritor. Yo creo que ya estaba llorando y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa.